Mira, lo que entendemos por esa nueva resolución que forma parte del conjunto de las sanciones es tratar de restringir toda actividad, digamos, de índole aéreo y cualquier tipo de compra que se haga de combustible de avión producido aquí en Venezuela y que sea utilizado por alguna compañía aérea, tomando en cuenta que aún cuando ya están restringidos los vuelos tanto de carga como comerciales, siempre pueden haber, digamos, algunas conexiones donde la compañía haya adquirido el combustible aquí en Venezuela, o sea, haya surtido el combustible aquí en Venezuela es lo que entendemos por lo que hemos visto en las explicaciones de esta nueva sanción que se está imponiendo a Venezuela que se suma a las que ya hemos visto, que ha tomado la FAN y que la ha tomado el Departamento de Transporte ¿Qué se pretende entonces? ¿Que no haya vuelo de ninguna parte del mundo hacia Venezuela? Mira, pareciera, pareciera porque si recordamos en el caso del petrolero donde se está exhortando a las compañías y eso fue un llamado básicamente sobre todo al caso de la India a que no, sobre todo en el mes de marzo, recordándoles que podían estar sujetas a sanciones en su comercio hacia los Estados Unidos si tenían algún tipo de actividad recordarás César Miguel que hubo, digamos, parte de la forma porque las exportaciones de Venezuela se han reducido significativamente desde crudo hacia los Estados Unidos y básicamente lo que permanece es los compromisos derivados de Conchebrón que tiene una licencia para seguir, que vence por cierto en julio de este año y entonces en el caso de las empresas de la India cuando hubo esa restricción y lo asocio con esta nueva medida vinculada con el sector de la aviación y del combustible de la aviación se exhortó a las empresas básicamente de la India que si tenían alguna operación de comercio con Estados Unidos podían verse sujetas a sanciones por estar colaborando con el régimen de Venezuela Bueno, lo cierto es que ya no se puede volar directamente entre Venezuela y Estados Unidos y cada vez son menos las líneas aéreas que tenemos en el país pero una medida como esta nos terminaría de aislar Ahora Sí, absolutamente tomando en cuenta que todavía hay compañías que vuelan a Estados Unidos vuelan a Venezuela y de hecho están utilizando sus destinos me refiero específicamente al caso de Panamá y Santo Domingo en República Dominicana donde se hacen una suerte de hub para poder continuar el vuelo hacia una ciudad de los Estados Unidos Gracias por ver el video Gracias por ver el video